y aquí la comandante Garras, dientes, se defiende No te deja ver Nadie puede leerle En su dieta hay prejuicios Hierbas, varias delirios Esto no lo había visto Ni en revistas, ni en libros ¿Cómo pudo ocurrir? No se puede explicar Ocurrió frente a mí Transformación total No lo podía creer Mutaste de animal En el momento en que Salió agua de lágrimas ¿Cómo pudo ocurrir? No se puede explicar Ocurrió frente a mí Transformación total No lo podía creer Mutaste de animal En el momento en que Salió agua de lágrimas ¿Cómo pudo ocurrir? No se puede explicar Ocurrió frente a mí Transformación total No lo podía creer Mutaste de animal En el momento en que Salió agua de lágrimas En el momento en que Me convertí Algo ha salido mal Debo pagar la luz Debo ir a trabajar Ya no quiero reír Ya no quiero llorar Lo que quiero es volver A mi estado original ¿Cómo pudo? Gracias por ver el video.